Tengo que volver al sol Esto ya no da para más Lo sé Y vos también Adivina esa magia del cielo Antes de que pienses en volver Aquí o allá Tus alas deberás abrir Para doblar y convertirme En una estrella Y que mi esencia pertenezca A ese estado de conciencia Superanidad Avivina Tengo que volver Ay, sé, esto ya no da para más, no sé, ni vos, pero también tú sabes, admirar esa magia de ese. Ay, sé, esto ya no da para más, no sé, ni vos, pero también tú sabes, ni vos, pero también tú sabes, y que tu esencia pertenezca a la necesidad de conciencia. Ay, sé, esto ya no da para más. 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 Y ya no da para más. Y ya no da para más. El sol es lo mejor que me sucedió. Y ya no da para más. Déjame sentir todo tu amor. Déjame amarte tu interior. Y ya no da para más. Y ya no da para más. Ay, sé, esto ya no da para más. Y ya no da para más. Es el amoratorio del amor, es el amoratorio interior, es el amoratorio del amor. Es el amor, es el amor. 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 Es el amor.